¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi y ando con... Melenio y Baby Vamos a reaccionar a Banda Todo Terreno Es hora de dejar de ir Qué bonito, qué bonito Qué locación Miro como también dale un favor Me pregunto si me extrañas Si alguna vez piensas en mí Si por las mañanas te dan las mismas ganas De llamarte que a mí Porque yo te sigo amando igual Más que el primer día Y no me digas que solo hablo tonterías Pues tú no sabes lo que siento yo Que si me hubiera gustado Haber sido tu tipo amor Despertar a tu lado Tomarte la mano Y saber que soy Perdona, pero canta muy bonito Sí, bello ¿Cómo se llama el vocalista de Banda Terreno? Soy yo el amor de tu vida El complemento de tus días Pero no sé medio No me digas lo que tengo que sentir Que tú no aguantas ni medio segundo Estando aquí Por no dejar de quererte Mija, bello No poder desprenderme Es hora de dejarte ir Está bonita la canción Que si me hubiera gustado Haber sido tu tipo amor Despertar a tu lado Despertar a tu lado Tomarte la mano Y saber que soy yo El amor de tu vida El complemento de tus días Pero no me digas lo que tengo que sentir Que tú no aguantas ni medio segundo Estando aquí Por no dejar de quererte Por no poder desprenderme Es hora de dejarte ir Qué bonita canción Me gustó mucho No, en general El video La temática estuvo chévere O sea, como que le decía Todo mundo No son bonitas Pero tenía que dejarla ir Oye, qué bonita canción Me gustó Claro que la interpretó también Súper chévere El videíto también Cali De la playita de noche Una cosa Me gustó Seguimos en vivo ¡Gracias!